Hoy iniciamos otro momento único para Invent. Iniciamos la construcción de una nueva historia en el distrito de Chorrillos. Iniciamos lo que serán esos gratos momentos en las áreas sociales del proyecto, esas ideas que nacerán en el coworking del edificio, esas tardes en bicicleta por el malecón de Chorrillos, así como esos grandes acontecimientos que se celebrarán en sus hogares. Hoy iniciamos las bases de lo que será su próximo hogar, Invent Chorrillos. Si aún no has tomado la decisión de que Invent Chorrillos sea tu hogar, esta es tu oportunidad de hacerlo. Aprovecha nuestros descuentos desde a 34.000 soles y vive en este hermoso distrito de 2100 mensuales. Somos un proyecto eco-friendly, Smart, que cuenta con áreas comunes que te enamorarán. ¡Esperamos!